Hola bienvenidos al canal yo soy Ariadna para los que no me conocen el día de hoy les traigo una receta rica sabrosa deliciosa como le quieran decir es fácil lleva pocos ingredientes y la pueden utilizar en cualquier ocasión que ustedes deseen muchas personas lo conocen como huevos del diablo otras como debo ex huevos endiablados huevos rellenos muchos nombres eso sí son muy sabrosos antes de mostrarles los ingredientes que yo estaré usando los invito a que se suscriban al canal y si les gusta este vídeo no dejen de darle like eso siempre me va a ayudar ahora sí vamos con los ingredientes estos serán los ingredientes que vamos a necesitar yo voy a estar usando nueve huevos por si acaso se me rompe alguno pues me queda mi molde lleno completamente otra vez entonces voy a estar usando mayonesa voy a estar usando mostaza amarilla de la normal y voy a usar vinagre blanco sal y paprika ahora vamos a comenzar vamos a estar necesitando una cacerola para poner a cocinar nuestros huevos yo ya los puse y los voy a estar cocinando por ocho minutos en ocho minutos los vamos a poner a enfriar y luego le hacemos el relleno ya luego de ocho minutos vamos entonces a pelar los huevos yo los eché en agua fría ya los puedo agarrar en la mano sin que me queme vamos a ver cómo quedan y 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 ya listo en los huevos pelados vamos a partirlos al medio y vamos a aplicar los todos yo solamente voy a necesitar 8 claro yo hice el 9 por si se me rompía alguno no tuviera que estar cocinando un huevo extra, lo que quiere decir que solo voy a picar 8, voy a dejar uno sin picar y si alguno de estos se me rompe entonces utilizo el que tengo disponible, ahora vamos a pasar con una cucharita pequeña y un abo vacío vamos a estar sacando todas las las partecitas amarillas con cuidado para que no se nos rompa bien limpiecito y ya lo pueden ir colocando en su molde el que no tenga molde lo puede poner en un plato eso no le hace aunque este molde lo puede encontrar súper fácil en el dólar en una tienda del dólar ahí lo pueden encontrar para los que no tengan esto es bien rápido el relleno que le vamos a estar haciendo dentro va a ser utilizando su misma partecita amarilla esto es una merienda muy rica alta en proteína porque es basada en solo huevo vamos a estar incluyendo lo que es la mostaza y la mayonesa que le va a dar un sabor riquísimo ya verán intentenla y les va a encantar yo conocí esta receta a través de mi vecina que nos la dio a probar y nos encantó y luego me enseñó a hacerla que ya casi terminó con esta parte y lo hago bien suavecito para que no se me vaya a romper ninguno entonces la otra parte interesante ya ven mi molde lleva siete huevos y medio se me rompió este lo que quiere decir que voy a usar la otra parte así así listo entonces ya no voy a usar más esta cuchara por el momento ahora vamos a estar usando esta parte yo lo voy a estar usando una cucharada ya ven una cuchara grande una cucharada de mayonesa luego según el sabor que tenga yo le agrego un poquito o no le agrego entonces de la mostaza voy a estar usando una cucharada también grande bien llena y así le vamos a ir haciendo la mezcla ok ya ven así entonces si necesita más yo le pongo pero si no pues la dejo así y ya le voy dando el saborcito del vinagre la misma tapita del vinagre le van a echar una y 2 entonces ahora vamos a mover toda esta mezcla para que se nos una bien y podamos determinar si el sabor está rico o si necesitamos algo más entonces yo le voy a estar poniendo la sal en un momentico ok entonces ahora voy a usar un tenedor porque me va a ser mucho más fácil aplastarlo porque queremos que esté no queremos que se nos quede ninguna partecita entera queremos que todo esté bien mezcladita para que el sabor sea parejo y solamente necesita tres ingredientes tres porque la paprika es opcional la sal pues la necesita todos la tenemos en la cocina el vinagre quien no tiene vinagre en su cocina a ver todo el mundo igual que los huevos porque todos tenemos en nuestra cocina ok ya esta mezcla está solamente le voy a agregar sal porque necesitamos que tenga un poquito de sal sal es al gusto sal es al cuando a ustedes les guste al punto ese que a ustedes les guste cocinar con sal yo siempre cocino un bajito de sal ya en mi casa todos están acostumbrados se lo vamos a mover bien así pero ven miren es una pastica es como una pasta se hace como una pasta entonces a ver yo voy a probar así con un dedito voy a probar a ver si el sabor me gusta a mi está riquísimo así para mi está perfecto entonces ahora esta parte es facilísimo vamos a mover todo esto en medio y solamente vamos a estar usando la cucharita pequeñita la de techo entonces vamos a poner nuestros huevitos más acá y lo que vamos a hacer es simple vamos a estar rellenando la cucharita yo voy a estar usando la particita de atrás del tenedor que ya tengo sucio para no usar mis dedos no sé qué vamos a hacer le vamos a rellenar así la particita les puede quedar por encima como ustedes quieran yo voy a empezarlo a hacer así bien rellenito así miren miren ya ven es algo súper fácil que no tiene ciencia ya luego si ustedes lo quieren aplastar bien si lo quieren usar como una boleadora de helado pequeñita para que les quede más lindo y ya eso es les queda a ustedes pero así está delicioso se ven lindos ya cuando lo terminen que le de el toquecito con la paprika ya verán pero esta esta es la tercera vez que los hago y hoy es el cumpleaños de una amiguita mía y los los voy a estar llevando para tenerlos como como ñaco ya que se tomen su traguito y entonces se comen algo delicioso y diferente miren ven que yo no lo estoy haciendo aplastado yo lo estoy dejando con lomitas estoy dejando con unas lomitas pero encima siempre va a sobrarles un poquito así que recuerden que ya esa parte que le quitamos dentro es bien aplastadita entonces le estamos echando mezclas estamos agregando ingredientes lo que quiere decir que va a ser más cantidad entonces le pueden poner mucho más pueden tapar todo el huevo por encima que ustedes verán luego como lo hace me sobró un poquito lo que quiere decir que le voy a aprovechar y voy a rellenar y rellenar algunos que me quedaron con menos para no desperdiciar mezcla y que está sabrosa ven a ver ayúdeme cual me falta cual no está igual así entonces aquí con esto ya terminé miren ya los huevos están listos que vamos a hacer ahora con la paprika lo vamos a polvorear miren va a ser esto yo lo hago le da un sabor delicioso delicioso y esto solamente como para darle color yo lo estoy haciendo aquí mismo porque es más fácil pero ustedes lo pueden hacer en una vasijita aparte y luego pasarlos al molde cosa que el molde no les quede feo listo y mis huevos están como vieron una receta súper fácil de hacer les va a encantar háganlo me dejen su comentario si les gustó o como si fue fácil lo que sea quiero saber lo que ustedes piensan a mí me quedaron divinos riquísimos miren que color tan lindo nada espero les haya gustado este video lo disfruten tanto como yo lo disfruté hacer y nos vemos en un próximo video adiós chau